Atención, hoyo, 4, salida, par, 3. A ver. Es algo que ahora. Hostia, como pusiste la gorra de... Taira. Vamos, a ver como la tengo aquí. Vamos a pegar con un defecto y en el diablado. Tienes que bordear el banque. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, Miguel! ¡Qué buena! ¡El paso!